No tiene ADN Barça, no es del estilo del que presumen en el Camp Nou, pero tiene otras cosas. Por ejemplo, tierras vibradas con el Madrid. Es el próximo fichaje del Barça. Es Arturo Vidal. ¿Qué tal, jugadores? Buenas tardes. Hay última hora desde Alemania. Arturo Vidal acaba de dejar la concentración del Bayern para viajar a Barcelona para firmar por el Barça. Es cuestión de horas que se anuncie su fichaje por el equipo de Valverde. Arturo Vidal ya es jugador del Barça según el medio alemán Skol 1. Habría firmado un contrato de tres años y pasará a ganar nueve millones netos por temporada. Esta es la última imagen que tenemos del jugador. Esta misma mañana, abandonando la concentración del Bayern de Múnich en Baviera. Según algunos medios, el futbolista habría abandonado en furgoneta el recinto, donde se estaba entrenando con sus compañeros. Desde Inglaterra apuntan a que las negociaciones habrían comenzado la semana pasada. Vidal se reunió con directivos del Barça la semana pasada y pasó su examen médico después de que el nuevo entrenador del Bayern, Kiko Kovács, que le permitiera irse. Pese a todas las informaciones, Arturo Vidal sigue muy activo en las redes sociales. Su grana haga oficial su fichaje en las próximas horas. Un problema técnico que enseguida solucionamos. Seguimos. El Barça ha fichado un gran jugador y un gran jugador. El Barça ha fichado un gran jugador.